A medias de la noche Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de tu sueño sedutor Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor Música Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de tu sueño sedutor Tomaré un copa llena de licor Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor Música 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 Música